La Fiscalía de Golfito logró que se ordenaran nueve meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Cáceres Jiménez, quien figura como sospechoso de asesinar a Matías Reyes Picado. El Ministerio Público consiguió que el juzgado penal de la zona impusiera la medida cautelar. De acuerdo con la investigación, el 12 de noviembre de este mes, el imputado se encontraba en la casa de la víctima, junto a otras personas. Posteriormente, Reyes quedó solo en su vivienda. Entre las 7 de la noche y 10 de la noche, se presume que el imputado llegó nuevamente a la vivienda del ofendido y al parecer con arma blanca lo lesionó en su cara y hombro derecho. Incluso lo hirió mortalmente luego de incrustar el cuchillo en el cuello, causándole una fractura del hueso cervical. Se cree que tras lo ocurrido, Cáceres llegó donde las otras personas y les mencionó que había matado a Reyes. Sin embargo, como el imputado estaba bajo los efectos del alcohol, no le creyeron. No obstante, horas después, vecinos notaron algo extraño en la casa del ofendido, por lo que entraron y observaron a la víctima fallecida. Este caso continúa bajo investigación.